Lolita Te quiero, tú eres la muchacha con ti yo, siempre he soñado Te quiero, y quiero que este sueño sea un día realizado Lolita, Lolita, mi amor Lolita, Lolita Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie, baby wow El vértigo te miente, el ver pasar la gente, baby wow Tu sangre roja ardiente, en papas se convierte, baby baby wow Tú eres la chiquilla, que a todos se encandila, baby wow Te alegro y siempre bailas, la media a la naranja, baby wow Nosotros admiramos, y en torno a ti cantamos, baby baby wow Todos así, como haces tú, siempre bailando esclareados al ritmo de rojo baby wow Rojo baby wow Rojo baby, baby wow Rojo baby, baby wow Rojo baby Rojo baby wow 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 Rojo baby wow